El motivo de nuestra reunión es convocar a todos los compañeros de la comunidad educativa, padres, alumnos y demás, como se ha dicho se han sumado, pero en principio como centrales, sindicales, objetivos y comisiones, convocamos a los trabajadores, que es nuestra labor a través de la Constitución, que es un derecho para la defensa. El porqué de esta huelga después del esfuerzo que han realizado los trabajadores de la enseñanza el año pasado, que ya les convocamos a cuatro, no nos olvidemos, dos generales, una sectorial en defensa de la educación pública y otra en el sector de la defensa de los empleados públicos. Bueno, pues el desgaste todos lo sabemos, sabemos que al profesorado también se le ha recortado en mayor o menor manera, que las situaciones de las familias en este país son bastante graves, pero entendemos que tenemos que mantener la unidad, que podemos parar esta ley, que creemos que la ONCE está abocada al fracaso, no hay más que ver el informe del Consejo de Estado, que le ha dado un buen varapalo al Ministerio, recoge la mayoría de nuestras reivindicaciones, le pide que acerque posturas para poder realizar una legislación educativa correcta y válida, le da a entender que no puede, bueno, no puede entender cómo una asignatura que piden todos los organismos internacionales, como es la educación en valores, que hasta ahora era obligatoria, la retira, le preocupa de la desminución de la participación en la comunidad educativa, ya hemos visto recogida la ONCE, como hay varios aspectos en los que la comunidad educativa es consultiva y ya no tiene ese cániz de participación que tenía antes, entiende que este acceso a la universidad, que se modifica, ya no es la prueba de acceso a la universidad como ya está ahora, sino que pretenden hacer una prueba en cada universidad, una prueba individual, es un criterio que va a generar desigualdades, y no va a haber las mismas características para el alumnado, será privada o no será privada, el examen será más fácil, creemos que siempre hay bastantes dudas y eso se lo remite el informe del Consejo de Estado. Por otra parte, hemos hecho un estudio de la memoria económica y nos parece que está fuera de lugar, echa las cuentas un poco al aire, estamos hablando de que estamos en una situación de austeridad y económica bastante grave y que quizá, ojalá no, la situación pueda empeorar, y recae todo el esfuerzo sobre las comunidades autónomas, como siempre. Como tenemos competencias, desde el Ministerio se os transmite que tenéis que cumplir una serie de objetivos. Bueno, las comunidades autónomas ahora mismo todos sabemos que están asfixiadas y para poder sobrellevar este tipo de gastos y costes van a acabar eliminando otras partidas económicas que pueden ser refuerzo, apoyo escolar, pero podemos llegar a encontrarnos que hasta la sanidad se vea mermada porque la comunidad autónoma no cuente con dinero. Entonces, entendemos que esa memoria económica, y así lo entiende el informe del Consejo de Estado, no está nada clara y nos parece una barbaridad. Sí es cierto que estamos en un tercer borrador, que es el que se va a presentar, pero también es cierto que este último borrador, incluso después de todas nuestras protestas, lo único que hemos conseguido es que se modifique. Algunas cosas sustanciales del mercantilismo y el tema empresarial que tenía marcado, o sea, se ha maquillado, pero el contenido y el articulado de este último borrador, que es el que ha ido al Consejo de Estado, es realmente bastante peor que el primero. Muchas gracias. Por eso pedimos la colaboración de todos los profesores y que participen las movilizaciones. Recordar que en Segovia se realizará a las 12 de la mañana una concentración en el Azoguejo y que a las 7 y media habrá una manifestación con salida desde la dirección provincial. Por otra parte, también sabemos que hay movilizaciones en Cuellar y nos sumamos a ella e invitamos a toda la comunidad a participar, que saldrá a las 10 y cuarto del IES Marqués de Lozoya y realizarán una marcha que terminará en la Plaza Mayor de Cuellar. Y por la tarde a las 8 tendrán una reunión o un acto cultural, vamos a llamarlo mejor, en la Sala Alfonso de la Torre.